y nada yo no tengo que ver con nada ellos saben ellos tan claro quién fue ellos saben ellos lo que me quieren hacer y un daño la situación por el hijo de yo no sé yo no sé mami petán maría fabiola todita que están involucrados y yo quiero justicia ellos saben a quién tienen que buscar quien tiró y tiró que busquen a la hija mía que me la saquen ya que quieren pagar con el plato roto la hija mía inocente de todo lo que yo estaba hablando pero dicen que ya andaba con ella no andaba con ella la conoce a ellos ellos son de aquí mismo ya estaba aquí misma maría petán y fabiola y toda esta gente son de aquí mismo el niño que le dieron el tiro en el cuello tres delincuentes que pertenece no sé ni es que decirle porque hay dos mujeres y un hombre fue una prestada de los de los tres diana está aquí desde el sábado en la noche hoy va a ser para la justicia pasarle medidas espero que no pase como pasó con el caso de que agarraron primero que no presentaron las armas las tres armas con las con las que ellos andaban y están en manos de la fiscalía espero que ahora en este caso no se le olvide presentar la prueba que son las tres pitolas tres peines de 30 un paio de grilletes que es una esposa y 48 tiros y espero que se haga justicia porque ya hay una de las de los tres presos y